Barcelona patas arriba tras el juicio del procés y en Albacete descubrimos una empresa que ha financiado parte de esas campañas independentistas. Entre los 100 mayores donantes de la Fundación de Convergencia Democrática de Cataluña encontramos al Grupo Agbar y dentro del Grupo Agbar a Aguas de Albacete, una empresa de titularidad en mixta dedicada a la gestión de la red integral del agua de la capital. El ayuntamiento tiene el 26% de esta empresa que está participando con sus beneficios en la financiación del movimiento independentista. Todo bajo el consentimiento del ayuntamiento de Albacete que podría tomar cartas en el asunto, pero que está dejando que Aguas de Albacete operen la capital con maniobras poco éticas. Mantiene uno de los precios de agua más elevados del país. Hemos contabilizado hasta siete vías diferentes por las que estaría aprovechándose del bolsillo del ciudadano y el servicio a la vista está. Tuberías que saltan por los aires en aparente estado de dejadez, calles inundadas por la mala planificación y la calidad del agua que consumen, de dudosa salubridad, beneficios de una empresa que, como ven, no van a parar al beneficio del ciudadano, en gran parte viajan a Cataluña mientras el ayuntamiento de Albacete no cese a su gerente José Velda.